Música 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 Los paisanos, ellos abren la corrida de 10 trozos, 5 del estado, desde Buensililla, Morelos, ¿por qué no le aplaude a Catlana? ¿Por qué no le aplaude a la huerta? Venga el aplauso, todo el equipo de Caporamos con el primer jinete. Chuche de San Mito, mi compa Brian, ahí está María, vamos, chuchillero, número 9, Renacimiento, venga el aplauso para banderos, vamos a ver, vamos para el sorteo, y ahorita ya muchachos, se llama, que le des esa fuerza para enfrentar el poderío de esta bestia que le ha tocado en esta noche, sí pues, sabemos de la calidad de los toros, mas sin encambio, tus manos están milagrosas. El jaripeo, la sonora dinamita. Fúrnele, fúrnele, papá, ¿cómo dice? Están miliéndolo, están miliéndolo, están miliéndolo, están miliéndolo, aquí se viene, aquí se viene, vuelta, 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 es el Capitán Furia, se va, se queda, se va, ya se lo quitó, ya se lo quitó, que se lo traga, quítenselo, quítenselo. Se llama Capitán Furia Maya, el cortito, no le dio ni el suelo. Eso, eso, ahora, bandido de la Cruz, se llama tronco. Luis Silvia Morelos, presente en la huerta. En tu lado, en tu lado, aquí se viene, papá, aquí se viene, chapo, aquí se viene, aquí se viene. Señorita, puérzaga, puérzaga, ahí va, la 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 va, los líos, el castro, el bandido de la Cruz, empieza, la vuelta, la vuelta, la vuelta, el bandido se aplaude, se aplaude, se aplaude, rata. Pichulo, qué bonito, ese castro, ese castro, todo tengo en Silvia Morelos. Ahí sigue, ahí sigue, papá, el segundo aire, el bandido de la Cruz, bien, pata. Bien cincado, imposible vacarlo, le van a quedar más de plástico, 5, 4, 3, 2, 1, encalga los lazos, profesionalismo, el aplauso en la huerta, el aplauso con juguete, vaya muestra. Ahora, ¿qué más tenemos con Perugía por ahí en el repertorio? Es el tata, es el tata de San Juan Hidalgo, la luna es negra, venga, venga, venga. Mucho, ahora pues, ahora pues. Aquí está el tata, aquí está el tata, acariciando el pretán, ¡qué bárbaro! Tata de San Juan, se va muchachos, se fue, quítense lo que se le haga, quítense lo que se le va a hacer pedazos. Se le va a comer, Dios mío santo, virgen de Guadalupe, que va al caro, quítense lo, buenísimo, quítense lo, quítense lo, quítense lo, verdad es vos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Casi me trago el micrófono! ¡Ahora pues, gallo! ¡31! ¡Todo listo! ¡Todo listo, papá! ¡Ahora pues, gallito! ¡Ahora se arregla, gallo! ¡92! ¡Fuerta! ¡Vaya! ¡Dale la vuelta! ¡El gallo se va! ¡El gallo de pelea! ¡Qué chulada! ¡Qué monta! ¡Qué monta! ¡Qué monta! ¡Y uno más! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Son los de San Tomás de Vincilina Morales! ¡Qué chulada! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Estoy siendo negro! ¡Estoy con los negros! ¡Señora! ¡Poeta y loco! ¡Guernero, las llaves de la vuelta! ¡Venga, las claves! ¡No está chino! ¡Sí, sí, sí, se va a probar! ¡Sí, se va a probar! ¡No se salga, gallo! ¡No se salga, gallito! ¡Venga, mujer! ¡Vas a ver cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Aquí se tiene, chato! ¡Aquí se tiene, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí le va, papá! ¡Se llama, príncipe, príncipe! ¡Es el príncipe de Arabia! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡No le platique mucho que no es la novia! ¡Se llama, príncipe de Arabia! ¡Ahí se me cuenta! ¡Ahí, salida! ¡Estupendo, se va, se va, se quiera! ¡Cora, corra, se va! ¡Ya se me quitó! ¡Órale, sálvese por su vida! ¡Se llama, príncipe de Arabia! ¡Se llama, demonio! ¡Y es el cachorro! ¡Cachorro de la cruz! ¡Listo, listo, listo, papá! ¡Aquí se viene, aquí se viene, muchachos! ¡El cachorro, el cachorro, viene! ¡Qué barba, barba! ¡Qué barba, barba! ¡Apunta, apunta! ¡Y dice, y dice! ¡Fuego, pata! ¡Aquí está! ¡Ángelo, demonio, la muerte, mota! ¡La muerte, mota! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Qué barba! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, 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 los! ¡Se llama, ángelo, demonio! ¡Uh! ¡Rincha, santo, tomó! ¡Rincha, santo, tomó! ¡Rincha, santo, tomó! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, 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 los! ¡Venga, el aplauso, muchachos! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Vaya, torazo! ¡Vámonos con el siguiente! ¡Se llama, Indio Enamorado! ¡Venga, atenta! ¡Cuidado, fina! ¡Hacera, la metálica! ¡Listo! ¡Es el Indio Enamorado! ¡Uh! ¡Hacera, la metálica! ¡Cuidado, fina! ¡Hacera, pues! ¡Hacera, pues! ¡Hacera, todo, mamá! ¡Viene, están viviéndole! ¡Están viviéndole! ¡Están viviéndole! ¡Vuelta! ¡Vaya, salida! ¡Se llama, Indio Enamorado! ¡Gavilán, de Oaxaca! ¡La vuelta y vuelta! ¡La vuelta y vuelta! ¡Cuchanos, que ha chumada! ¡Es el Gavilán, de Oaxaca! ¡Rancho Renacimiento se va! ¡Se queda! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Es la locura! ¡Por qué no le aplauden! ¡Muchos lo pagan! ¡Cada se aplaude! ¡Uh! ¡Vaya, ya, ya, muchachos! ¡Vaya, cosco! ¡Se llama, Indio Enamorado! ¡Es el Gavilán, de Oaxaca! ¡Y ya le aplaude! ¡Se llama, Indio Enamorado! ¡Así se va, y así le aplaude! ¡Así le aplaude! ¡Así le aplaude! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, el aplauso, muchachos! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, el aplauso! ¡Vamos, el aplauso! ¡Un poco más! ¡En el escenario! ¡Qué te... ¡Pues pensar que tú volverías contigo! ¡Y sabés que eres el que es el gallo! ¡Le están muriendo, le están muriendo, le están muriendo! ¡Ora fue el gallo! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahí va! ¡Esto es el alto! ¡Gabio del barco, qué bárbaro! ¡La revuelta! ¡La revuelta! ¡Se va, se va, se va, se va, se va el gallo! ¡El gallo se va! ¡El gallo se va! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya lo desplumaron al gallo! ¡Qué bárbaro! ¡Se llama Gamster! ¡Rancho Santuato! ¡Atención, muchachos! ¡Se va a abrir la puerta en cualquier momento! ¡Rancho! ¡Renacimiento! ¡Archón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi arrasadora! ¡El gallo se va a abrir la puerta en cualquier momento! ¡No es el gallo! ¡Ay, no es el gallo! ¡El gallo se va, se va! ¡Esto es el gallo! ¡Vaya, no es el gallo! ¡Esto es el gallo! ¡Porque no es la gallo! ¡Porque no es la gallo! ¡Quierta un barón! ¡Quierta un barón! Los cuajones, los cuajones 5, 4, 3, 2 Mil aplausos, mil aplausos Por qué no lo aplauden Por qué no lo aplauden Así se bajó el vaquero, qué chulada Qué linda, qué linda El amor y mi maricero Se llama Hollywood Ahí se le están arreglando Eso lo viene Eso lo viene Eso lo viene Se prepara y tira Se prepara y apunta Es para aquí, se viene aquí, se viene aquí Aquí se quiere Cuarta, puerta, puerta muchachos Sí, bárbaro Es el Hollywood Se va, se va, se va, se va Se va, se lo quitó Se llama Hollywood Son los de Huitzilina Moreros Han hecho Santo Tomás Así nos retiramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!